Un clavito en la calva, de un clavito, un clavito, un clavito, papito, la poca vista. Pi-pi-pa, pi-pi-pa, pi-pi-pa. Pi-pi-pa, pi-pi-pa. La historia de Córdoba, que es contundente, que viene desde una mezcla de culturas, de más de tres culturas, podemos decir propiamente, más un dato milagroso de las mujeres más bellas de España, ¿por qué no decirlo? Están en Córdoba. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía yo no he chocado las pocas, no es mi ejemplo favorito, pero es un ejemplo vivo. La cultura para Estados Unidos es una cultura ligada a la fama, a la moda y al dinero. Aquí no tenemos nada de eso, tenemos una cultura ligada a la joie de vivre, a la alegría de vivir, que puede ir desde un fino, degustar un buen fino o un oloroso o un vino tinto, hasta pasear por la noche, que hay menos calor en el verano. Entonces esa es una cultura mucho más profunda. La manipulación comercial mete la mano en el desarrollo lógico o no de la música. Cuando el comercialismo descubre una nueva veta, es como descubrir una mina de oro, la explota hasta que la deja exhausta. Entonces esa veta, que puede ser un estilo de composición, un estilo de música, ese estilo de música pega, se convierte en un estilo de música que suplanta las otras formas, las tradicionales que van muriendo y toma el lugar y se convierte en las músicas de moda, pero no solo porque haya sido objeto de divulgación y propaganda, que eso influye muchísimo. Si tengo que explicarlo, quiero significar que yo cojo ahora mismo a los medios masivos, televisión, radio, disco, meto una invasión con un producto. Punto. Dentro de seis meses ese producto es el más querido, el más famoso, el más divulgado. Punto. No tiene que ser necesariamente el mejor. Ahora, el público se divide en dos. Uno, el que sigue la moda y otro, el que se preocupa. ¿Por qué? La continuidad de la gran cultura, la gran cultura no quiere decir que sea erudita, la gran cultura, la gran cultura es aquella que la pueden seguir millones con la más alta calidad. Bueno, yo estudié y toqué, y toco diversos instrumentos, el bajo, el cello, el piano, el clarinete, la guitarra. De esos cinco instrumentos sigo enamorado de la guitarra toda la vida. El piano es poderoso, es completísimo, increíble. El clarinete tiene sus registros, tiene su belleza particular, su timbre, así, ¿no? Pero la guitarra sigue siendo, para mí, el instrumento portátil más completo y más bello, porque además es delicado y puedes tocar una cantidad innumerable de matices históricos de estilo. Es decir, el flamenco, guitarra. El andino es guitarra. Y flautas. Las flautas de madera. Las flautas de pan. El centroamericano es guitarra. El mexicano es guitarra. El Estados Unidos es guitarra eléctrica, pero es guitarra. Entonces, es una redundancia. El mundo entero casi tiene un 80 o 90% de guitarra. Y siempre el arte se mueve en una especie de marea. Que sube de pronto, vuelve a bajar. Tiene un constante fluir. La cultura fluye constantemente. Para bien o para mal, da lo mismo, pero fluye. Y no se está quieta. Y eso es muy importante. No es estática. Quizás hay culturas, pero no nos toca. Porque son las culturas trascendentalistas, asiáticas. Milenarias. No nos toca. Las respeto y las quiero mucho y las conozco a fondo. Por eso lo digo. Pero no son nuestras. Es otra manera de ver el mundo. Una manera estática. De condicionar el medio ambiente y la historia y la trascendencia. Que es distinta por completo. Nosotros somos mucho más egoístas. Los occidentales queremos la trascendencia en la historia. Queremos permanecer en la historia. Dentro de 500 años que se recuerde a no sé quién, a Joaquinito y a Federiquito. En fin. ¡Gracias por ver el video!